Thermorock llega a El Salvador para innovar en construcciones residenciales e industriales con un limpio, sencillo y fácil armado, ofreciendo grandes beneficios para mejorar tu calidad de vida, poniendo un toque especial a cada proyecto y llenando de satisfacción a quienes lo utilizan. Búscanos y conoce más sobre nosotros. Contáctanos al teléfono 503-2533-5795 Te encantará ser parte de la familia Thermorock.